Desde el Colegio 14 de Septiembre en Managua, el Ministerio de Educación realizó el certamen Aprendiendo con Calidad, con el objetivo es conocer el nivel de aprendizaje y la calidad que están brindando los docentes, además de conocer las debilidades que tienen los estudiantes. Aquí en la 14 tenemos, como distrito, estamos en tercer grado, 2.209 estudiantes, y en sexto grado tenemos 1.680. La idea o el fin de este certamen es, como les decía, conocer el nivel de aprendizaje y la calidad que estamos brindando, y conocer también dónde tenemos debilidades que podemos superar como Ministerio, implementando nuevas estrategias de gobierno y, por supuesto, nuevos programas que permitan alcanzar ese nivel educativo que el Nicaragua tiene y posee actualmente, y conocer que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. ¿Y cómo está el Carmen Campo? La metodología consiste en tres días, la aplicación del examen, una prueba por día, para no estresar al estudiante, para no sentir que el estudiante entre en un estado de shock, por decirlo así, y que se sienta en un ambiente agradable. La prueba es escrita, selección múltiple, no es complejo el examen, son los mismos contenidos que han venido desarrollando durante todo el año lectivo y durante el proceso que han tenido, en el caso de primero a tercer grado y de tercero a sexto grado. ¿Es a nivel de distrito o hay una continuidad? Esto es a nivel nacional, el certamen. Aquí, como les decía, como distrito 5 estamos evaluando a los 22 centros educativos que poseen primaria regular. Ahorita solo estamos en la 14 de septiembre. Aquí tenemos cuatro secciones de tercer grado y cuatro secciones de sexto grado. Me he preparado bastante bien, pues, porque esto es la definición de todos nuestros reconocimientos adquiridos en toda nuestra etapa primaria. Destaco en lengua y literatura, estudios sociales e inglés. Para dar un gran paso en nuestras vidas, que vendría siendo la secundaria, en estas pruebas nos van a valorar las asignaturas que serían lengua y literatura, matemáticas y ciencias naturales. Para que en la secundaria ya los manejemos muy bien, una vez que estemos ahí. Para Noticias 12, Gloria Campos.